¡Hola! En el vídeo de hoy, como habéis visto en el título, vamos a hacer unas sandalias que he visto que cuestan 125, incluso 145 en algunos sitios, por 20 euros. Sé que nunca grabo en esta dirección, pero es que es pronto por la mañana y tengo que grabar pronto porque luego me tengo que ir a trabajar. Entonces, me veis aquí. Vale, la marca de las sandalias que yo he visto es... se llama... Vale, soy la Ángela del futuro que os viene a contar que las sandalias han quedado tan, tan iguales y tan idénticas que me da cosa hasta decir de qué marca son. Y yo me he inspirado en un montón de fotos que he visto, os dejaré por aquí mi inspo y he intentado recabar todas las fotos posibles de todos los ángulos para tener mucha información de cómo son. Los materiales que yo voy a utilizar son estas sandalias que me compré en Falando que me han costado 17 euros y estos pañuelos que son de un bazar y cada uno ha costado 90 céntimos. Así que redondeando más o menos me van a salir por 20 euros. La única cosa de estas sandalias es que son como más anchas por debajo. O sea, a mí me gustaría que fuesen una tira fina, pero ciertas zonas como esta parte y esta que van a estar envueltas con un pañuelo, esto también, pero aquí creo que va a haber que coser. Estas a lo mejor si yo corto esto y corto esto de aquí arriba, como luego va a ir con el pañuelo, no creo que me roce, ¿sabes? Para que se quede más así. Os confieso que yo he sido un poco bicha y yo he ido a alguna zapatería en la que estaban y he observado al detalle cómo eran, en plan, sí, es que estoy pensando en comprármelas. Entonces sé que la parte delantera que abre y cierra el velcro, esa está ya directamente envuelta con pañuelo, entonces ese velcro está inutilizado. El único es el del tobillo, que ese sí que está el pañuelo cosido en vez de atado. Entonces a ver cómo lo hacemos. De momento voy a hacer las tiras de los pañuelos. Tenemos aquí la foto de referencia y lo primero que vamos a hacer va a ser las tiras de los pañuelos. Vale, estamos recortando las tiras y las estamos haciendo de 2,5 cm y estamos intercalando un poco, que se vea poco el dibujo, que se vea más, tal, fijándonos en la foto más o menos cómo se ve. Y ahora lo que os comentaba antes de que esto era muy ancho, voy a recortarlo y esta zona de aquí también para que se vea más que los pañuelos están enrollados por aquí. De este me da un poco de cosa porque aquí no va el pañuelo enrollado y me da cosas que si recorto esto luego me pueda rozar. Que roce esto. Así que ese lo voy a dejar. La del velcro esta no va enrollada. Va pegada. Sí, va pegada aquí. Entonces esto, si lo recorto me da cosa que me pueda rozar. O sea, puedes hacer un pantallazo y dejarlo en... que lo veamos todo el rato. Sí, sí, estaba puesto. Lo que pasa es que se bloquea el móvil. Veo si así ya queda finito. Vale, hemos empezado a enrollar el pañuelo y ahora cuando nos hemos quedado sin vamos a darle con un pegote de pegamento y luego empalmamos otra tira de pañuelo empezando por ahí para volver a reforzarlo. Vale, vamos así. De momento no hemos cosido nada. Todo ha sido a base de enrollar y de nudos y está quedando bastante bien. A mí esto me presiona mucho. Que me está grabando la foto. Bueno, no queda mal. Jovar, mamá, queda perfecto. Mira. Queda increíble. Y este ha sido el resultado. Tanto esta como esta como esta como la parte de atrás simplemente van atadas y con nudos. Lo único que es un poquito más complicado es la tira del velcro. Que sí que va cosida. Entonces entiendo que puede ser un poco más complicado pero con una cosa que se llama cinta para dobladillos que os lo enseñé ya en un vídeo podéis hacerlo también. Simplemente es una cinta que la pones, pasas la plancha por encima y actúa como un pegamento. Entonces de una manera u otra podéis llegar a conseguir hacerlas. Y es que quedan buenísimas y que va a comprar pañuelos de otros colores y que se las va a hacer. Y seguramente sandalias de este tipo encontraréis incluso más baratas que 17 euros. Que me pareció un poco caro pero como quería hacer el vídeo y eso pues dije pa'lante. Entonces yo creo que el reto está a ver quién las hace más baratas. Espero que os haya gustado mucho el vídeo y bueno la conclusión es que el vestir bien, el tener estilo o tal no tiene nada que ver con el dinero. Entonces pues eso. Como siempre os veo por mis redes sociales sobre todo en Instagram que es donde más interactúo con todos vosotros. En todas me llamo Ángela Enche y nada que nos vemos cuando nos miremos y un besazo enorme.